Adorar es algo que nos nace del corazón. A mí me pasa que cuando descubro algo nuevo de Dios, me brota de adentro levantar mis manos y decirle, Dios, sos real, sos bueno, sos tremendo, Señor, te pasaste, te fuiste más allá de lo que yo pensé que podías hacer. Otra de las veces es cuando tengo un encuentro con Él y lo descubro también. Levanto mis manos y adoro. Pero la adoración más difícil de hacer es reconocer, confiar y adorar a Dios cuando estás en un problema. Cuando estás en medio de la tormenta que bombardea de todas partes. ¡Guau! Cuánto cuesta levantar tus manos y adorar. Pero quiero decirte que no tenés que someter tu adoración a lo que está pasando afuera, sino que tu adoración va a aplastar lo que está alrededor. Nos cuenta la palabra, lo que sucedió con el apóstol Pablo. El apóstol San Pablo lo azotaron, lo lastimaron junto con su compañero Silas y lo pusieron en la cárcel y no conforme con eso, abrieron el sótano de la cárcel y lo tiraron en el terreno de las ratas y de la humedad y ahí lo dejaron encerrado con su cuerpo lastimado por los golpes. El hombre de Dios, dice, estaba preso como un malhechor, dice él. Y dice la Biblia en Hechos 16, A medianoche, Pablo y Silas, después de haberlos azotado mucho, Pablo y Silas estaban orando y cantando canciones de alabanza a Dios y los otros prisioneros los escuchaban. De pronto hubo un temblor de tierra muy grande, tan fuerte que los cimientos de la cárcel temblaron con fuerza. Entonces, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los presos se soltaron. ¡Qué experiencia sobrenatural impresionante! Quiero decirte que cuando estás en un problema y sos capaz de adorar a Dios confiando en Él más que lo que te está asustando, entonces vas a desatar un terremoto, vas a alterar todas las cosas que te rodean y vas a ver a Dios diciendo hasta aquí, a mi hijo no los tocan. Y sea una tormenta, sea un ataque, sea una opresión, sea un demonio, sea lo que sea, Dios lo va a frenar. Tenemos que aprender a adorar no sólo cuando Dios nos dio un regalo, no sólo cuando Dios nos vino y nos dio un abrazo que lo sentimos cuando estamos orando, sino qué tremendo es adorar a Dios cuando parece que todo está mal. Oraciones y adoraciones soltadas en la puerta de un quirófano, soltadas en un lugar donde parece que todo se va a caer, generan terremotos espirituales que te van a mostrar lo que Dios es capaz de hacer. Amado, no solamente adores cuando tu corazón brote de adoración, adoralo en todo tiempo porque vas a ver la mano de Dios trayendo libertad y trayendo fuerzas nuevas. Que Dios te bendiga.